¡Justicia! ¡Vamos! 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 ¡Con las chicas no! ¡Con las chicas no! ¡Háganse encargo de que fallaron! ¡Que a una nena de 8 años le alevataron la vida! ¡Como si fuese cualquier cosa! ¡Justicia! 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 Una vida de 8 años que vaya a saber qué sufrió el día anterior. ¡Háganse encargo, carajo! ¡Respuestas más que detenidos! Y el que sea culpable adentro, no importa quién sea. Pero hoy todos por Aralí que no sea otro chico. ¡Con los chicos no! Infinidad de gente. Todo Brinkman, Mortero, Corteña. Todos apoyándonos. La verdad que no tenemos palabra de agradecimiento en este momento. Es tan doloroso para nosotros. ¿Quién era Aralí? Era mi sobrina. Era una niña llena de luz, llena de vida. Estaba siempre sonriendo. ¡Me la arrebataron por todo el mundo! No sé. ¿Hay alguna respuesta en estas horas? No. Solo la que ya conocen ya ustedes. Solo queremos que se investigue, que están haciendo un trabajo espectacular y que tengamos una respuesta y que paguen si hay algún culpable que lo pague. No le pueden arrebatar la vida a alguien tan inocente. No les pude hacer nada. Alguien tan inocente nunca le harían nada. Una persona chiquitita. ¿Cómo puede sufrir? Tenía un futuro y no lo conoció. Ella podía crecer y aprender muchas cosas. Somos papás. Pónganle una mano al corazón. Lo veíamos por Buenos Aires, por el canal. Decir por el padre. Y ahora pasó acá en Brisma. Basta, gente. Hagan algo. Y quedan cuatro o cinco criaturas. Hagan algo. Hagan algo. Dénselo al abuelo, a la tía, a una amiga, a la madrina. Pero salven vida. Este caso fue tratado, por lo que todos conocemos, con todas las herramientas del sistema y ha demostrado ser un fracaso total. Es necesario que salgan a reconocer porque hay muchísimos casos más de niños que están desamparados y en la misma condición. Pero bueno, ahora pedimos justicia y yo creo que esto se podría haber prevenido. Hay gente que lo podría haber prevenido esto. Pero bueno, el de arriba sabe lo que tiene que hacer. Que Dios los bendiga, que la tenga la gloria. Lo único que quiero agradecer es la cantidad de gente que nos apoyó. Nos está apoyando eternamente agradecida por eso. A mí, a mi familia, a mis hermanos, a mis sobrinos especialmente. Agradecerles a todos. No pudieron hacer nada conociendo el caso, ¿no? No, 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 no. Si no hacía nada la asistente social. ¿Cuál es el pedido que querés hacer hoy en día ante toda esta gente? No sé. Salvar a los chicos que quedan. Que se haga justicia. Sí, sí. Que se haga justicia y que tratemos de que no pasen más estos casos. Yo la verdad que, no sé, no lo puedo creer todavía. Estoy... Siento que estoy en una pesadilla. No sé. Tranquila, tranquila. Que dejen que los niños a esa familia no quieran. ¿Cómo están tus otros sobrinos? Y están, qué sé yo... Sí, mal. Preguntan por ella, pero no... No sé. Son niños. Sí. No sé qué decir. No, no. Porque ellos no saben. Sí. Pero igual la siento. O sea, sienten la ausencia de ella. Preguntan. Están tristes, obviamente. Un saludo para los demás. ¡Gracias!